En primer lugar, en experiencia de lo que es la medicina, porque hay muchas enfermedades que nosotros aquí nunca hemos visto y ganas, ¿no?, en experiencia. Esas enfermedades las estudiamos cuando hacemos la carrera y después más nunca lo vemos ni siquiera lo volvemos a estudiar. Y en segundo lugar, en estos lugares tú aprendes en realidad lo que tienes aquí en Cuba. Hablando en materia de salud, porque cualquier persona sin necesidad de tener dinero ni mucho puede llegar a cualquier nivel de salud. No así en estos países que el que tiene dinero puede incluso venir a Cuba a las clínicas a hacerse chequeos y estudios y los que no tienen dinero a veces les es imposible llegar a los servicios de salud. Creo que esas son las cosas más sobresalientes en cuanto a la experiencia que se adquiere. Gracias. 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 Gracias.